Me llamo Isadora. Tengo 13 años. Vivo de nuestros pequeños hermanos. Pues me hace feliz estar en esta gran familia. Seas o no seas de su sangre, pues te consideran como si fueras. Estamos en granja. Aquí es donde yo duermo. En Navidad nos pidieron que queríamos y pues yo les dije que quería un peluche. Luego le digo bonzo, osito bonzo. Pues me dan todo lo que necesito. Me dan alimento todos los días. Me dan educación. Yo me siento segura. Porque no hay que sentirse insegura. Si estás rodeado de mucha gente que te puede ayudar. Nuestros tíos, aunque se aparezcan de cañones y todo, pero todo eso lo hacen porque se preocupan por nosotros. Soy subdirectora de mujeres, del área de mujeres. Soy responsable de Isadora. Llegó con nuestros pequeños hermanos por abandono de padre. Su mamá realmente no se hacía responsable de ella. Llegó a la edad aquí de siete añitos. Es una niña muy tranquila, muy sonriente. Platicamos cómo se siente estando aquí en nuestra familia de NPH. Si tiene algún problema, algo donde yo la pueda apoyar. Aquí es el invernadero de tomates. Normalmente cuando están la mayoría rojos, los empiezan a cortar. En NPH me ayudé a lograr mis sueños como mujer, porque me brindan mucho apoyo. ¿Y cuánto se tarda en crecer? Tarda tres días. Empieza a germinar. Me gustaría ser botánica porque me interesa mucho de las plantas, su forma de adaptarse y son muy bonitas. Muchas personas ven que la mujer no es tan fuerte que digamos, pero por dentro yo digo que ellas son fuertes y valientes. Nosotras las mujeres si podemos con lo que se nos proponga a lo largo de la vida. Yo estoy muy agradecida con los padrinos, bienhechores, donantes. Pues que siguieran apoyando a las casas de NPH, porque gracias a su apoyo, varios sueños de niñas se pueden hacer realidad. Gracias. 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 Gracias.